Muy buenos días, voy a hablar sobre Creative Commons. Creative Commons es un movimiento, es sobre unas licencias y también es sobre una organización que es sin fines de lucro que promueve todo eso. ¿Por qué estoy hablando de Creative Commons? Tengo muchos años trabajando en esa área y de hecho antes de entrar a lo que es Creative Commons yo estaba trabajando en lo que es promover el uso de pues lo que es libre, de free libre open source software, Linux por ejemplo y otras herramientas. Entonces estoy activo en lo que es Creative Commons, estoy tomando un curso ahorita que se llama Creative Commons Certificate for Educators and Librarians, ahí está con el contenido de todo el curso que estoy tomando ahorita, son 10 semanas y estoy publicando mi blog sobre lo que es Creative Commons. Mi primera tarea era lo que es Creative Commons, la segunda tarea fue sobre Copyright Law que pues está ligado con esos dos módulos del curso. En mi canal de YouTube tengo unos vídeos que voy publicando sobre mi trabajo en el curso. Aquí hay una de las primeras tareas, como tarea 0, introducción y tarea 2 que acabo de entregar ayer sobre Copyright Law fue un vídeo. Mi primera tarea aquí está Creative Commons y lo de Copyright Law realmente es para ponerlo de un lado en mi blog y le guiarlo a lo que es el vídeo. Y realmente pues lo que pueden ver es Creative Commons tiene toda una historia que va hacia dos mil principios de siglo. Yo vi una presentación de Lawrence Lessig y un poco después de lanzar Creative Commons salió de trabajo sobre una extensión de leyes de Copyright en Estados Unidos que llegó como extensión de Sony Bono o Mickey Mouse Protection que le llamaron en 98. Lawrence Lessig estaba involucrado en eso. Información que puedes encontrar en Wikipedia de cómo formó Creative Commons y pues realmente es sobre las esencias y la esencia pueden leer mi versión aquí en inglés aquí tengo un audio que grabé para parte mi tarea es el Copyright te da permiso o realmente te da derechos de de control de su trabajo no es sobre una idea es sobre algo que pones en trabajo y el Copyright te da pues con derechos completos lo que es Creative Commons es una manera de decir sabes que tengo el Copyright tengo derecho de autor pero te estoy otorgando automáticamente otros permisos de usar mi trabajo en general todo mi trabajo incluyendo ese blog lo podemos ver aquí todo mi blog está publicado sobre una esencia bajo una esencia de Creative Commons by 4.0 eso implica que cualquier persona pueden usar mi trabajo aquí y nada más me tiene que dar crédito entonces yo estoy otorgando derecho a otros usar mi trabajo sin tener que pedirlo a mí ya está autorización preautorizado ese es el punto de Creative Commons hay muchas opciones de diferentes licencias podemos entrar aquí en Creative Commons y podemos ver las licencias dónde está la liga de licencias estoy buscando creo que creo que está aquí en share your work y dónde está lo de licencias escoger una licencia ok y ese sistema te ayuda a escoger tu licencia como lo quieres que si quieres usarlo bajo diferentes niveles ok puedes poner adaptaciones o no puedes permitir uso comercial o no son diferentes consideraciones que puedes tomar para tener la licencia que funciona mejor para ustedes yo he usado que no está permitido para trabajo comercial bajo unas circunstancias pero en general todos mis todos mis licencias Creative Commons son puro cese by que es solamente me tienes que dar crédito cuando estás usando mi trabajo pues yo creo que es suficiente para ahorita de decir que es Creative Commons pero pueden ver lo que está publicado en mi blog si tienen preguntas pues adelante en preguntarme ahí en los comentarios abajo o me pueden mandar un mensaje o un correo o un cualquier mensaje que puedes buscar al entero de medios sociales twitter es el más importante para mí en cuestión de contacto muchas gracias